y nuevamente con ustedes en la información este día para decirles que la pandemia que estamos padeciendo actualmente del coronavirus tiene su origen no lo sabemos pero tiene su origen lo que sí sabemos y debemos practicar es la propagación de la misma es muy fácil traer un pañuelo traer parte de una toalla para utilizarla siempre que agarramos algunas cosas de fierro o que siempre que vemos que nuestras manos están sucias además debemos de tomar en cuenta que nos están proporcionando datos que son fáciles de cargar y de utilizar para evitarla o por ejemplo esta que usted está viendo aquí es el tapaviros el tapaviros es fácil de usar porque se pone únicamente en la nariz se da la vuelta al cuello y ya está protegiéndose usted de no contagiar a nadie así como también no recibir ningún virus que lo contagie esta es una forma muy sencilla de evitar que se propague la enfermedad en todo momento por eso debemos utilizarlo y debemos estar conscientes de la que la propagación nosotros mismos la provocamos entonces nosotros lo debemos evitar mientras tanto le diremos que muy poca muy poca la gente que es el que sabe es muy poca la gente que sale a la calle aunque ayer haciendo no era la verdad las calles estaban desiertas ahora ya apareció mucha gente nuevamente por todos lados esto quiere decir que estamos agarrando confianza de que el coronavirus no nos está haciendo nada no nos está afectando pero también debemos tomar muy en cuenta que entre más nos protegemos entre más nos protegemos menos oportunidad tendrá el coronavirus de propagarse con nosotros debemos utilizar lo que nos señalan las autoridades médicas para utilizarlos y saber cómo utilizarlos de tal manera que nosotros mismos podemos propagarlo o podemos evitarlo dicen las autoridades del centro de salud por otra parte les diremos que el transporte público de matamoros sigue trabajando sigue trabajando y prestando servicio a quienes lo necesitamos para trasladarnos de un lugar a otro usted podrá ver que algunos operadores algunos choferes de las peceras de los vehículos de los taxis traen un una protección en la nariz en la boca para evitar el contagio y que se contagien ellos también lo que hacen ellos lo debemos hacer todos para que nadie nos expongamos que tiene que tiene que que la gente se ría y diga mira ese trae el coronavirus porque no es que trata para la nariz usted está pesada para que no se contagie ni contagie a nadie lo que diga la gente eso que no lo tenemos no le de ningún interés usted porque los que nos debemos de proteger somos nosotros mismos para evitar que suframos alguna enfermedad fíjese usted que entre los escándalos que está ocasionando el coronavirus se escucha una voz celestial se escucha una voz celestial que dice así como llegó así tiene que salir referiéndose al coronavirus esa gente esa voz celestial muchos la escucharon y han les ha dado mucho mucha esperanza y fuerza para no caer en la desesperación en la en lo alarmante los científicos que están trabajando en toda su capacidad esto es en todos los países están trabajando toda su capacidad no han logrado encontrar la enfermedad la contrarrestar esta enfermedad pero no quiere decir que no la tenga pero eso los científicos hacen su trabajo nosotros hagamos lo que nos corresponda pedirle al al creador que nos ampare ante esta situación pedirle que no seamos víctimas de este de esta contingencia porque ya habrá tiempo suficiente para seguir acercándonos al creador que todo lo puede y todo lo hace así como también les vamos a informar que tengan mucho pendiente mucho cuidado al abandonar sus casas no lo hagan no tiene por qué hacerlo su casa es la seguridad de usted mismo protéjase y proteja a todos los que tengan su casa que se laven constantemente las manos que no anden agarrando algunos objetos que pueden estar contaminados todo eso lo debemos de procurar para lograr que esto se vaya terminando poco a poco y que no lo volvamos a aparecer hay que pedirle mucho al creador de esta manera estamos llegando al final de la información no nos resta más que espero las más cumplidas gracias por habernos acompañado y recuerde usted que hay que aportarnos bien para que nos vaya mejor se despiden sus amigos Héctor Solís y Jesús García Rodríguez cuídense mucho y Jesús García Rodríguez y Jesús García Rodríguez